Hola chicas, hoy me encuentro con mi prima Mari. Raquel, anda por ahí Raquel, di hola. Hola. Hoy vamos a estar grabando un video de cómo trabajar los diferentes productos de contour, blush, bronzer y highlight. Los cuatro productos se trabajan de manera diferente y a veces tenemos un poquito de confusión porque creemos que un bronzer y un contour powder es lo mismo y no lo es. El contour powder es sombra, básicamente crea una sombra, debe de tener un poco de pigmento negro, un poco de grisáceo. No es que usted va a coger una sombra negra y se va a poner, sino que el undertone del color debe de ser grisáceo o negro. En cuanto a los bronzers son más anaranjados o rojizos y obviamente los blush vienen de colores y el highlight que es un iluminador que debe de ser un poco más claro que el color de tu piel. Así que espero que puedan entender eso en el día de hoy. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible y obviamente pues de demostrarles la voy a maquillar primero y después les voy a enseñar paso a paso cómo trabajar cada uno de ellos. Así que espero que les guste el video. Como siempre, pueden dejar sus dudas, preguntas, comentarios, lo que sea aquí debajo del video en YouTube o en Making Faces. Recuerden darle like, suscribirse y compartirlo con sus amistades. ¡Gracias! No pensaba grabar el video del tutorial completo, pero luego me arrepentí y decidí ponerlo a grabar. Lo primero que vamos a hacer es prepararle la piel. Comencé utilizando el agua micelar de Sempo y luego un humectante. Estoy utilizando el Neutrogena Great Fruit Moisturizer. Es bien bueno para aquellos de ustedes que tienen piel grasa. Es un éxito. Luego de aplicado el humectante, vamos a preparar el área de los ojos. Estoy utilizando el Pure Orange de MAC para contrarrestar un poco el color de la ojera. Y le voy a aplicar el Urban Decay Primer Potion en los párpados para aplicar la sombra. El Pure Orange usé solamente un poquito y después lo difumine bien con la brocha y los dedos. Estos productos hay que, el ser de MAC es un poquito más pastosito y hay que utilizar el dedito porque si no se queda como veteado el área. Luego de aplicado el Primer de los párpados, voy a estar trabajando las sombras con la Naked 2 de Urban Decay. Los colores los voy a dejar en el Description Box. La brocha que estoy utilizando es de Esum. También voy a dejar el número de la brocha en el Description Box. El maquillaje de ojos es bastante sencillo. Solamente voy a aplicar tres colores. Esto porque lo que quería era algo sencillo en los ojos, mientras que en la piel es lo que nos vamos a enfocar. El delineador que estoy utilizando es el Inglot en el número 77. La brocha es la 210 de MAC. Si me escuchan todavía un poquito ronca, pues es que me queda de lo de la influenza. Espero que no le vea ninguna porque es horrible. Luego de aplicado el delineador, vamos a limpiar un poquito de la sombra que cayó con la esponja de Real Techniques. Esta esponja yo la piqué porque mi prima tiene acné, entonces tiene varias cicatrices de acné. Y la mejor manera de trabajar la piel con acné es con un tipo de texturización, ¿no? Porque la piel ya tiene textura. Si no le añades esa textura, no se ve bien. Se ve como la base se ve, no sé, como si fuera sobre la piel y los bombs se ven más grandes. Para evitar eso, yo corto la esponja. Lo pueden romper con las manos. Puede ser de esa esponja barata, no tiene que ser una cara. Estoy aplicando el Dark Circles Concealer de NYX con la brocha de Real Techniques. Y ahora voy a trabajar la base. La base que estoy utilizando con ella es Make Up For Ever Ultra HD. El número es el 153. Esta base es buildable. O sea, vamos a trabajarla por partes. Vamos a aplicar un poquito primero, luego otro poquito y así. Y vamos a ir construyendo la piel poco a poco. No la pongan de encantazo porque entonces la piel no va a absorber bien el producto y se va a quedar como grasosita. O sea, vamos a ir poquito a poquito. Luego de terminar la aplicación de la base, voy a estar trabajando el Concealer. Como siempre, el Concealer que voy a estar utilizando es el de Vera Moore. El color que utilicé para mi prima es el Light Hand. Con la brocha de Real Techniques nuevamente. Esa es la Setting Brush. El polvo que estoy utilizando para sellar la piel es el de Sasha. Con un poquito de RCMA No Color Powder. Y la brocha que estoy utilizando es de Tarte Holiday Collection. Ahora vamos a trabajar lo que es el Contour. Estoy utilizando un color de Anastasia de la Contour Kit de ellos, la Light to Medium. La brocha que estoy utilizando es de Tarte. Vamos a trabajar solamente lo que es el Contour en ciertas áreas del rostro. En este caso voy a estar utilizándolo en las mejillas y en la frente y un poquitito en la nariz nada más. ¿Ven cómo se van creando unas sombras? Vamos enfatizando esa área de las sombras. Ahora vamos a trabajar el Bronzer. El Bronzer va básicamente en todo el centro del rostro. O sea, en todas las partes donde el sol naturalmente te daría. La brocha que estoy utilizando es de Bdellium Tools. Luego de aplicado el Bronzer vamos a aplicar el Blush. El Blush que estoy utilizando es de Elf. Con la brocha de Tarte Holiday Collection. Y lo vamos a trabajar justo en el pómulo. Hay personas que tienen el pómulo más abajo. Así que mucho ojo. Si usted tiene el pómulo muy abajo, no ponga el blush muy abajo. Porque la cara se va a ver como triste. Tiene que tratar de poner el blush un poquito más levantado para que le haga un lift al rostro. Ahora vamos a iluminar. El iluminador que estoy utilizando hoy es el de la paleta de Anastasia también. Con la brocha de abanico. Esa brocha genérica la compré creo que en un Always Me o algo así. Solamente en las partes altas del rostro. Si se fijan, solamente vamos a crear unos puntos de luz. O sea, no vamos a hacer que la piel se vea como si usted se hubiese pegado un bacalaíto. ¿Verdad? Luego le voy a trabajar las cejas y el labial. Para las cejas estoy utilizando el Milani Brow Kit con la brocha 266 de MAC. A la parte de abajo de los ojos estoy utilizando el color oscurito que utiliza en la parte de afuera y el color clarito. Y por último el labial More Better de Colourpop. Y la máscara igual. Chicas, este es el resultado final. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea aquí debajo del video en YouTube o en Making Faces. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo con sus amistades. Gracias a mi prima. Se me va la semana que viene. Así que otra vez me quedo sin modelo. Raquel está trabajando. Eso ya se fue. Así que imagínense el abandono que yo tengo. O sea, después viviendo este monte. Ustedes no tienen una idea de mi odisea. Así que espero que les guste el video como siempre. Nos vemos la semana que viene. Bye. Gracias.